Venezuela un mes y medio bajo fuego, así podríamos titular la crónica de lo que hemos ido informando día a día, más allá de percepciones o no. Estamos directamente vía Skype en Venezuela con Eleonora Brusual, a quien le damos la bienvenida. Eleonora, gracias por tenernos a Bolivia. Ya informados ya que hay tal desinformación en esta historia que si no fuera por las redes sociales prácticamente pensaríamos que Venezuela está en paz y está completamente abastecida. Muchísimas gracias Juan Carlos y lo mismo a Priscila y a todo el equipo de Levantate Bolivia que son tan consecuentes con Venezuela y con este pueblo doliente. Porque no sabes lo que significa ver morir a nuestros jóvenes en las calles, jóvenes que han decidido que no hay vuelta atrás, que no se puede seguir viviendo en una neopiranía como la que han impuesto los Castro. En combinación con esas fuerzas rojas, rojitas que ya tienen 15 años en el poder y que sin ningún empacho hablan de que llegaron para quedarse y les parece inaudito que haya oposición. Ahora Eleonora, ya lo que raya en el extremo máximo es que María Corina Machado haya ido a la asamblea de la OEA frente a la indiferencia de la OEA, lo que no sucedió en Paraguay, lo que no sucedió en Honduras, y haya recibido el turno de oratoria por parte de Panamá y esto sea para Diosdado Cabello un argumento para arrestarla y sacarla del Parlamento. ¿Es que acaso el mandato de un diputado en Venezuela no lo otorga el pueblo? Por supuesto, lo que pasa, Juan Carlos, es que a la gente se le olvida que ese tipo que hizo eso es el capitán Diosdado Cabello. Él, además capitán por la gracia de Maduro que lo ascendió y ahora es activo, imagínense ustedes, ese es un tenientico golpista que entró en la sonada golpista y falluta que dio Chávez en el año 92, y él simplemente actúa como un cabo de preso. Él debe imaginarse que la Asamblea Nacional de un país es un cuartel y que él decide castigar a cualquiera que allí se le aleveje. Eso es lo que ha sucedido con el capitán Cabello y con la diputada María Corina Machado. Pero al capitán Cabello se le olvida que la gente tiene memoria y que además están los archivos, están las hemerotecas, está todo lo que el periodista o el público en general puede hurgar y saber. Hace un año y tantos, un diputado nacido en Siria, además nacido en Siria, se fue a luchar por Bashir al-Assad, a Sipia, cosa que yo no creo tampoco que se fue a luchar. Yo más bien creo que fue a arreglar algunas cosas familiares o quizá llevarle plata al carnicero de Siria, de Venezuela, por supuesto, dinero de los venezolanos. Pero el hecho es que ese señor mandaba partes de guerra siendo un diputado. Entonces al capitán Cabello se le olvidan estas cosas. Al capitán Cabello se le olvida que un militar activo no puede estar en el Congreso, no puede ser legislador. Entonces, ¿qué piensa el capitán Cabello? Que la época en la cual los ciudadanos se niegan a que nos despojen de su voz, llegó. Eso no es así. Entonces, María Corina bien lo dijo ayer en el Perú. Ella vuelve a Venezuela, vuelve como diputada, porque el capitán Cabello no es nadie para destituirla. Ahora, a ver, en el marco de todo esto, ya después de un mes y medio de conflicto, uno entendería que se podían viabilizar la posibilidad de encuentros, de diálogos. Sabemos que por la acción de la comunidad internacional esto no va a suceder. Este silencio extraño que existe, hoy se dice que una comisión de la UNASUR entraría a Caracas a preguntar qué es lo que está pasando. Pero, ¿será que Venezuela, la clase política venezolana, va a poder sentarse con Nicolás Maduro para poder conversar, liberar al más de millar de detenidos, entre ellos varios líderes políticos? Mira, Juan Carlos, no hay diálogo con quien te llama al diálogo llamándote escuálido cobarde. O sea, piensa tú que a ti alguien te llame, no ya en el rango de país, de fuerzas políticas, no, no, que alguien te llame a ti a tu casa para hablar y te diga, mira, Juan Carlos, cobarde, ven a hablar conmigo, ¿tú vas a ir? No, es difícil, ¿ah? ¿Ah? Es difícil. Exactamente, exacto. Y luego, en lo que respecta a esos organismos internacionales, que son realmente, al menos en el caso americano, son patéticos, chicos. Tú sabes lo que es que Cuba, que fue expulsada de la OEA, no porque fuera comunista, no, no, porque intentó en los años 60 una invasión a Venezuela, porque llegaron fuerzas cubanas a matar soldados venezolanos y por eso la OEA los expulsó. Bueno, ellos que no están en la OEA y que se han encargado con el petróleo venezolano de montar parapetos internacionales, como la CELAC y todas esas cosas, bueno, ellos son los que mandan en la OEA. La prueba es que a ese matón que es el Haya lo escucharon a puertas abiertas, pero a María Corina Machado se niegan porque la orden de La Habana a esa cuerda de lacayos y a esa cuerda de lambucios, chicos, porque yo no sé si ustedes los bolivianos entienden ese modismo nuestro que es lambucio, que es el mendicante, ¿no? El golillero, el que pide, 22 países, chicos, que debería darles vergüenza porque les compran la OEA con un barril de petróleo o con muchos barriles de petróleo. Pero realmente a los venezolanos eso no nos importa porque esto va a caer. Nicolás Maduro está como el puente de Londres, aquella vieja atoradilla de los niños, ¿no? Porque esto no se sostiene. Hay una devaluación brutal. De 6.20 el dólar a 55. Saca la cuenta. Aquí no hay, hoy no hay metro en Caracas. Aquí está muriendo la gente de hambre. No solamente están muriendo asesinados por una Guardia Nacional indigna, sino que están muriendo de hambre. Están muriendo a manos de lamba que la facultan para delinquir porque es un brazo armado de esta revolución o mal llamada revolución. Entonces, Juan Carlos, la realidad es esa. Lo que diga esa América que me permito llamar letrina, porque un continente donde la democracia dejó de ser importante es un continente o un subcontinente muy vergonzante. Por eso ya no es América Latina, es América Letrina o América Ladina la que se vende al postor, así eso cueste la libertad y la dignidad a un pueblo. Ahora, independientemente, Leonora, entiendo en esto, es difícil ser objetivo frente a esta feroz arremetida, frente a la cantidad de detenidos, frente a líderes políticos detenidos, frente ya a anuncios completamente desproporcionados donde se dice, pues nos vamos a encargar también de ellos, ya encontramos discursos donde no hay exactamente ningún freno. Frente a este escenario, ¿cuál es la prospección? El puente se va a caer, dice la canción que tú acabas de evocar, pero pasa el tiempo, es un mes y medio de movilización, América Latina no dice nada, silencio de los vecinos, ¿qué va a pasar con el pueblo venezolano? La gente sigue en las calles, el sábado, ¿cómo fue la movilización? La movilización del sábado fue hermosísima, como han sido todas las movilizaciones que han motorizado los estudiantes. Hay algo importantísimo, Juan Carlos, esta es la reacción, mira, en nuestra historia, los estudiantes han sido claves en todos los procesos libertarios. Cuando luchábamos por nuestra independencia, José Félix Rivas comandó a las compañías de estudiantes para que lucharan al lado de Juan Bolívar por la libertad. Luego, empezando el siglo XX, cuando teníamos la terrible dictadura de Juan Vicente Gómez, aparece la generación del 28, de la cual pertenecen Romulo Betancur, Jovito Villalba, Miguel Otero Silva, muchos, muchos, muchos nombres de demócratas venezolanos. Y ahora, cuando veíamos todo tan oscuro, cuando hemos visto que en 15 años se ha ideologizado, y hay esa cosa grotesca que ojalá no le llegue a Bolivia, lo que llaman los cubanos el hombre nuevo, que no es sino el ciervo nuevo, pues aparecen esos muchachos a pecho descubierto contra unas especies de robocots, unos tipos armados hasta los dientes, que no están armados para repeler la invasión cubana que tenemos, sino para matar a nuestros estudiantes, para matar a nuestros jóvenes. Muchachos de 14 años enfrentándose a un policía que les destruye la cabeza con una manopla de hierro. Entonces, eso está pasando. Pero esos jóvenes no tienen vuelta atrás, no quieren volver atrás. Y ellos dicen cosas tan hermosas, Juan Carlos. Ellos dicen, le dicen al chavismo, nos quitaste tanto que nos quitaste el miedo. Entonces, será muy difícil. Y no nos importa, los venezolanos, que esas comunidades internacionales, esos asentaderos de burócratas, no nos tengan en cuenta. De verdad, cuando Bolívar salió a libertar países, cuando Bolivia, la predilecta del libertador, nació, ¿qué nos puede importar a los venezolanos demócratas lo que digan una cuerda de sinvergüenzas que están tapadas sus bocas con unos barriles de petróleo? Ahora, tú eres analista, Leonora, y en esta ruta, pues la situación de Venezuela no es una situación aislada. Sabemos que hay un encadenamiento muy importante, un encadenamiento energético, por ejemplo, con países como Cuba, que dependen de estas centenas de barriles de petróleo que llegan allí. En caso de que Maduro tuviera problemas en su mandato, pues estaríamos hablando también de problemas en la isla caribeña. Bueno, mire, por supuesto, pero yo te voy a decir a ti una cosa. Nosotros tenemos 15 años. ¿Tú te acuerdas aquel hombrecito que sale en la emulsión de Scott? Sí, claro. Bueno, con un bacalao aquí. Oye, ya los venezolanos que estamos pasando hambre, que no tenemos comida, que aquí no hay trabajo, que aquí la gente esté emigrando, profesionales emigrando para hacer cualquier cosa afuera porque no hay trabajo. Porque ese cuento de que somos un país rico, no, no somos un país rico. Somos un país con inmensos recursos naturales que una especie de banda siniestra se lo ha adueñado. Pero la realidad, la realidad es que nosotros no podemos seguir cargando esos bacalaos. Nosotros no podemos seguir cargando con la ruinosa revolución cubana. Nosotros no podemos seguir cargando con Nicaragua. Nosotros no podemos seguir cargando con esos paisitos del caricón. Nosotros no podemos seguir regalando nuestro futuro, el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, ¿para qué? Para que nos aplaudan en esos organismos internacionales que no sirven para nada. No, de verdad, mira, yo creo que hemos probado que esto ha sido la farsa más grande. Esto es una de las cosas más perversas que le ha sucedido a Venezuela en su historia republicana. Y yo creo que toca al final. ¿Final que tú vaticinas podría tardar meses, años, días? No, años no, años no, pero sí meses. Acuérdate que los procesos políticos y los procesos sociales no son tan cortos y tan tajantes como es la vida de uno cuando rompes una relación, cuando decides corregir algo. No, no, aquí esto se va a llevar, pienso yo, es mi opinión, no sé, a lo mejor me equivoco, pero esto se va a llevar algunos meses, pero son algunos meses. Te vuelvo a repetir, a duro va a caer. Eleonora, gracias por este diálogo, un diálogo potente, un diálogo cargado de esa angustia que nosotros la vemos en las calles, que lastimosamente solo nos las enteramos por redes sociales, porque si tú escuchas las grandes cadenas y las transmisiones, pues daría la sensación que todo está bien e incluso que todo está abastecido. Pero dame un momentito porque quiero agradecerles a ustedes, a ustedes, allí en vuestra empresa televisiva, en, Piricil ha sido de una, de una fidelidad a la democracia venezolana, ustedes son de una fidelidad a la democracia venezolana, hermosísima, entonces sería injusto que yo diga que solo por las redes sociales, yo me estoy oyendo, ustedes me están oyendo en Bolivia, CNN ha sido muy consecuente, NTN 24, o sea, de verdad, Venezuela no está sola, cuenta con gente como ustedes. Muchas gracias, Eleonora, por ese concepto, a nombre también de Priscila y de todo el equipo de Levantate Bolivia. Gracias y esperamos mejores días, de verdad, queremos muchísimo a la tierra del libertador, le debemos mucho a Venezuela y esperamos mejores días por el bien de todos ustedes, el pueblo venezolano, que al final esa relación es a más largo plazo que la de gobiernos. Muchas gracias. Así es, amén, que Dios nos cuide y nos bendiga a todos.